¡Hola a todos! Soy Hunter754, ya que os traigo un nuevo vídeo de Battlefield 1. Bueno, una partidita de caza de las que os dije que tenía grabadas, aún tengo unas cuantas más, jugué un montón y me encantó, ya os lo dije, que fue un vehículo que me encantó, disfruté de cómo los habían hecho en este Battlefield 1, aún queda mucho por ver, pero bueno, lo que he visto de momento me ha gustado muchísimo sobre los cazas. Y aquí está con un nuevo gameplay, bastante divertido, bastante entretenido, una partidita trepidante en el aire, que nada, que espero que os guste mucho, ya os iré trayendo las siguientes cada vez mejor, ya os lo dije, y bueno, espero que la disfrutéis, que lo paséis bien, que como siempre os digo, para eso es, y como ya sabéis, nos vemos en el próximo. ¡Vamos a ello! ¡Vamos allá! Cogemos altura para empezar la partida con una buena visión del campo de batalla, y así podemos divisar los planos enemigos y todos los objetivos que vamos por el suelo. Vale, vale, ojo, ojo, empezamos fuerte, este tipo que viene por nosotros. Vamos aquí a dar la vueltecita, vamos con nuestro caza de ataque. Vale, aquí ya le tenemos. Vale, vale, nos ponemos detrás, tranquilamente, con paciencia. Aguantamos bien para el disparo, hemos fallado, apuntamos. ¡Oh, no, no! Impacto en negro no. Vale, este sí que se lo ha llevado. Si os habéis fijado el primer impacto, esto está pasando bastante en la beta, que le metes un castañazo y sale humo negro, pero no le hace daño, no sale hitmarker ni le hace ningún tipo de daño al aeroplano enemigo, cosa que da bastante rabia, pero supongo que arreglarán, supongo que es un fallo de la... Ojo, ojo, que nos están dando daña por detrás. No sé si es un vehículo, no sé qué puede ser. Vale, miramos con la mira. Aquí hay alguien en delta, una pequeña hormiguita. 30%, otro. ¡Uah! Nos la hemos jugado, pero nos hemos cargado al segundo. Hay que ir con cuidado con estas cosas, a veces quiero apurar demasiado y siempre me acabo estrellando, todo por esa maldita ansiedad que tengo de querer llevarme una baja por cada pasada que hago, y es que no puede ser, ¿vale? Si no, sería increíble la partida. No en todas las pasadas que hagamos podemos conseguir una baja, ¿vale? Vale, cogemos una buena altura, encaramos bien el avión. Vale, he visto un avión que me ha pasado por el lado. Bien, otra vez la mira aquí en delta, que tenemos bastante campo de visión. Perfecto, castañazo al tipo que se iba hacia el tren. Nos están disparando por detrás. Veo proyectiles. Vale, nos impactan, cuidado. Nos han dejado al 96. Vamos a intentar hacer un poco una maniobra de evasión. Aquí girando un giro bastante cerrado, intentando aprovechar las montañitas estas que hay aquí en la bandera de alfa. Bien, y aquí vemos a un enemigo. Vale, le cogemos la cola. Tiene que estar por aquí, efectivamente, aquí lo tenemos. Nos está disparando el artillero. ¡Vuala! Buenísima, qué buena. Con anticipación el disparo. Nos lo hemos reventado baja doble. Y derribamos al caza de ataque enemigo. Perfecto. Vale, encaramos el avión. Miramos que no nos siga nadie. Aprovechamos para ir reparando el avión cada vez que cojamos un poquito de distancia para encarar el mapa. 100% de vida de nuevo. Maniobra para volver a encarar, como les digo, el campo de batalla. Muy importante. Coger una buena distancia. No tener mucha prisa. Total, las partidas son largas. Ya hay mucho tiempo. Y así tenemos tiempo de divisar un objetivo como este de aquí, que es un tanque enemigo. También veo gente. Castañazo. Perfecto. Otra baja que nos llevamos. Una buena pasada que hemos hecho. Recargamos enseguida los cañones. No se autorrecargan, ¿vale? Cuando gastamos los proyectiles estos hay que recargar nosotros con el botón. Que eso por otra parte ya lo hablaré en algún vídeo. Que es el mismo botón con el que bajas del avión. Y como te pases un poquito de apretar cuando recargas por los nervios o por lo que sea, acabas saltando del avión. Me ha pasado alguna vez y da bastante, bastante rabia. Vale, aquí vemos este avión aliado que está pasándolo mal por los enemigos que le están persiguiendo. Vamos a echarle una mano. Bueno, creo que ya se lo han cargado. Nos cobraremos venganza. Apuntamos bien. Bien, perfecto. Qué buena. Menudo castañazo. A una buena distancia. Otra vez destruido. Otra baja doble. Perfecto. Caza de ataque derribado. Vale, hemos empezado bastante fuerte esta partidita. Vamos a ver si la podemos... Aquí que hay. ¡Ojo! ¡Wow! Veis de nuevo. De nuevo lo mismo. Mi peor enemigo. Yo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Vamos a reparar el avión. Veo balas que no sé si son mías, aliadas, enemigas. No sé qué está pasando. Vamos a intentar reparar el avión lo mejor posible. Y vamos al 50%. Es muy peligroso volar así. Y lo que habéis visto es otra vez la ansiedad por querer matar un objetivo. Acaba de destruir un avión. Y en vez de encarar, dar una vuelta tranquilamente otra vez. No me he dado cuenta de la altura que estaba. He querido disparar a algo que echaba humo. Que no sabían ni si era mío o enemigo. Y casi nos estrellamos por culpa de eso. Hay que tener paciencia. Por aquí veo que nos están persiguiendo. Vamos a intentar dar otra vuelta cerca de las montañas. Vale. Ahí le hemos perdido efectivamente. Y ahora vamos a ir a por él ya que ha dejado de seguirnos. Ojo. Ojo que nos viene un triplano de frente. Bastante peligro. Con un triplano nos puede dar muchos problemas. Así que vamos a ver si nos cargamos a este tipo antes de que nos pille el triplano. Y nos quedaremos con una batalla más o menos justa. Ojo. Bien. Perfecta. Otro castañazo. Qué buena. Qué buena. Nos está saliendo muy bien. Otra baja doble. Otro caza de ataque derribado. Y el triplano que no sé muy bien dónde está. Vamos a intentar reparar el avión de mientras echamos un vistazo atrás. Muy importante esta cámara de la cabeza del piloto. Me encanta poder ir viendo lo que pasa por el campo de batalla. Y nos ayuda muchísimo. Ojito. Ya viene aquí de nuevo el triplano. Nos está persiguiendo. Cuidado. Vamos a hacer otra maniobra. Un círculo lo más cerrado posible. Intentando bajar siempre de altura para despistar al enemigo. Vale. Y ahí está. Ha dejado de seguirnos. Aprovechamos para repararnos también. Vale. 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 Ya está. Bien. Recuperamos el vuelo. Estamos al 100%. Vamos a intentar ir por él. Ya veréis. Es muy difícil. Mirad qué rápido es. Mirad cómo gira. No nos da tiempo. Nosotros vamos girando muy lentos en comparación al triplano. Pero bueno. Si le dejamos volar libremente. Y no intentamos derribarlo. Ya lo tenemos de frente de otra vez. Es muy difícil. Es muy, muy ágil a nuestro lado. Pero bueno. Como os digo. Si le dejamos volar libremente. Y no nos preocupamos un poco de él. Va a venir a por nosotros. Y cuando menos nos lo esperemos. Y cuando más nos moleste. Ojo. Ojo. No. Este es aliado. Lo que digo. Nos destruirá. ¿Vale? Así que cuando veamos un triplano. Hay que ir con mucho ojo. Intentar que. Si hay algún avión enemigo. Vale. Está ahí a la lejos. Lo he visto. Vamos de nuevo a encarar la maniobra. Bien. Aquí vemos. ¿Visto? No. Esto no es el triplano. Es un cazada de ataque. Que está persiguiendo a un bombardero nuestro. Vamos a intentar ayudar al bombardero. Vamos a intentar librarlo de este enemigo. Que le. Que le está comiendo la cola. ¿Vale? Bien. Aquí se ha desviado un poco. Eso no te va a servir para escapar amigo mío. Se acerca a las montañas. Es una buena maniobra para intentar que nos estreñemos los perseguidores. Vale. Ojo. Ha dado en falso. Un tiro en falso de nuevo. Este no. Este no ha sido falso. Lo hemos reventado. Vehículo destruido. Enemigo abatido. Otro caza de ataque abajo. Estamos dando caña. Pero de la buena. ¿Vale? Bien. Echamos siempre un vistazo atrás. Que no cuesta nada. Y nos hace ver muy bien lo que está pasando en nuestro entorno. Ya que cuando jugamos así como juego yo en primera persona. Es muy importante poder mover la cabeza. Y poder mirar lo que está pasando. Vale. Maniobra aquí en lo alto. Hemos cogido altura. Hemos cogido distancia. Tenemos todo el mapa para ir controlando. Vale. Ahí en el puente de piedra vemos a unos objetivos. Seguramente sean snipers. Sacamos el punto de mira del avión. Y vamos a intentar meterles un buen castañazo. Vale. Perfecto. Castañazo. 90%. No han muerto. Deberían haber muerto los dos con este castañazo. Bueno. Al menos nos dan la baja por la asistencia. Pero bueno. Debe ser un poco un fallo como el de... Que le da los aviones y hecha humo. Pero lo mismo. Pero con infantería. Bien. Cogemos altura. Preparamos de nuevo el siguiente ataque. Encaramos. Como os digo. Muy importante. Ojo. Ojo con la metralladora que se nos pone en la cara. Eso es un pequeño fallo que espero que corrijan. Mejor si no pasa. Vale. Vamos hacia Delta que está despejada. A ver si vemos algún enemigo. Vale. Aquí hay uno. Nos anticipamos. Disparo. 93%. Joder. ¿Lo veis? Es lo que os digo. No entiendo como dándole a un metro de los pies con este proyectil. Se nos queda un 93% un soldado de infantería. Pero bueno. Ya veremos si es que hay que ser más preciso. O es que tienen que variar algo. Vamos de nuevo hacia Delta. Que parece que tiene que haber gente por ahí. Y efectivamente aquí vemos dos hormiguitas. Apuntamos. Vale. 99%. Otro. ¡Ah! ¡Mierda! Por querer matarlos. La puta ansiedad. ¿Lo veis? Ah. Un 12 a 0 que llevábamos. Bueno. Me ha dado rabia. Pero bueno. Como siempre os digo. Nosotros somos nuestro peor enemigo con los cazas. ¿Vale? No hay que tener esa ansiedad. Esas prisas por querer matarlos. Se puede hacer otra pasada. Y tranquilamente. La ansiedad del piloto nos acaba traicionando muchas veces. Vamos. Vamos. Ahora sí. Ahora sí le hemos reventado un ala. Ojo. Que nos están impactando por detrás. Ojo. 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 Que daño nos han hecho. Uff. Nada. Nada. Que tenemos un triplano. Un triplano detrás. Ojito. Al 39%. Vamos a intentar hacer una maniobra. Vale. Un mensaje. Ahora no. Por favor. Maniobra de evasión. Estamos bastante fastidiados. Uff. Lo he perdido de vista. Creo que lo tengo ahí delante. No sé qué hacer ahora mismo. Vamos a la desesperada. Vale. Vamos a intentar meternos entre el cañón. Y a ver si se estrella. Aunque me está costando un montón manejar el avión. ¡Aaah! Que putada. Mira. El tío ha pasado por ahí como un campeón. Y yo me he estrellado. Tenía muy difícil el manejo del avión. Con el avión tan dañado. ¡Qué putada! Vale. Aquí tenemos el avión. Vamos con él. Cogemos de nuevo el caza. Vamos allá. Cogiendo altura. Como siempre os digo. Un buen consejo que os puedo dar. Es que siempre intentéis luchar desde lo alto. Por lo menos cuando estéis tranquilos. Que no tengáis ningún debate. Uno a la derecha. Uno a la izquierda. Vamos a ir hacia este. Vamos a ayudar al compañero. Que le está persiguiendo este caza de ataque. Deja a nuestro compañero. Maldita sea. Te vengo a rescatar. ¡Buena! Castañazo. ¡Qué bueno! Se nos ha puesto muy a huevo. Y le hemos metido un buen castañazo. Hemos partido el avión por la mitad. Vale. Perfecto. Vale. 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 Echamos un ojo. A ver si vemos soldados de tierra. Aquí tiramos por probar. Por probar. Ya que está siempre lleno de francotiradores. No está de más pegar un castañazo cuando no tenemos otra cosa que hacer. Vale. Y ahí vemos a otro avión. Vale. Vamos a por fin. Hacemos el giro antes de que nos pase. ¿Vale? Siempre que queráis perseguir a un avión que se está encarando. Cuando os pase no tenéis que girar y esperar. Tenéis que girar mucho antes. Ya que él va mucho más rápido y vosotros vais a frenar en el giro. Pues giráis antes de que él llegue. Y así no le perderéis tanto la cola. ¿Vale? Bien. Ya le tenemos aquí delante. Vale. Hemos fallado. Vamos a intentar ser más precisos. Bien. Perfecto. Qué buena. En todo el lomo. Otra baja doble que nos llevamos a la saca. Perfecto. Y ahí hay un enemigo. Aquí. ¿Y esto qué es? No, 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 no. Esto debe ser detrás de la roca. Y nos lo estaba marcando como si estuviese delante. Bueno. Vamos a destruir este cañón de artillería de Delta. Antes de que coja un enemigo y nos dé caña con el antiaéreo. Así lo rompemos. Cuando sea de nuestra posesión la bandera no hay que hacer eso. Pero si es de la bandera enemiga, antes de que nazca un enemigo y nos empiece a dar caña con el antiaéreo, lo destruimos y así nos curamos en salud. Vale. De nuevo maniobra. Queda un minutito. Esto está ya casi listo. Vale. Echamos un ojo aquí. Nada. Nada por la bandera de Delta. Vale. Si aquí veo un sniper, túmbate. Túmbate que eso no te va a salvar. Toma, castañazo en los tejados. Qué buena. Habremos reventado la mitad de la casa. Nos están dando por detrás. No veo ningún avión. Debe haber sido un antiaéreo. Cogemos altura. Recargamos los proyectiles. Maniobramos y volvemos a encarar el mapa. Una vez tras otra hay que ir haciendo esto. De esto se trata de ser piloto. Y así ayudamos a nuestras fuerzas en tierra. Vale, 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 vale. Aquí el enemigo. A ver si nos lo cargamos. Nada. Impacto. 73%. Pero bueno. Ya asustarle le hemos asustado. Vale. Por aquí viene un bombardero. Quedan 30 segunditos. A ver si nos da tiempo. Ojo, ojo. Uf. Con las prisas. Joder, qué mala maniobra. Le hemos dado con toda el ala en el suelo. Nos he quitado un 30%. Vale. Ahora le he visto pasar por aquí de nuevo al bombardero. Vamos a ir a por él. Así conseguimos la última baja de la partida. Vale, no te escapes. Estamos en pleno cañón. Toma, impacto. Le metemos otro. Vamos. Buena. Arriba, arriba. Levanta la nariz, joder. Uf. Hemos destrozado la barriga del avión. Pero nos hemos salvado. Baja doble para finalizar el gameplay. Muy buena. Qué buena partidita. He disfrutado muchísimo de jugarla. Aunque hayamos perdido. He dado todo lo que he tenido. Un 18 a 2. He quedado primero con el caza. Bastante buena partidita, como os digo. He hecho lo que he podido desde el cielo. He disfrutado muchísimo. Cada vez disfruto más de estos vehículos aéreos de Battlefield 1. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Espero que os haya divertido. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo. Hasta luego.